La escala como tal, ¿no? Pero también tenemos otras evaluaciones del tipo escala Likert, en el cual uno dice totalmente de desacuerdo, ni de desacuerdo, ni de acuerdo, luego viene de acuerdo y luego totalmente de acuerdo. Tenemos ahí cinco escalas. Luego también tenemos las escalas de regular, buena, muy buena, excelente, ¿no? En este caso de estas escalas, por ejemplo, no es tan que es mala o muy mala o pésima, ¿no? Entonces, no discriminamos al trabajador por sus funciones, sino que su desempeño es regular. Podemos decir que es médio, no es promedio como tal, ¿bien? Entonces, amigos, es muy importante escribir las escalas de las calificaciones. También tenemos las de verificación en campo, ¿ah? Esto ya es una verificación de puente primaria y uno está evaluando desempeño en vivo. Es un método que fue desarrollado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Fue desarrollado en base a entrevistas de un especialista en evaluación con el superior inmediato, mediante las cuales se evalúa el desempeño de sus subordinados buscando las causas, los orígenes y los motivos del desempeño mediante el análisis de hechos o situaciones. Entonces, acá lo que yo no evalúo es lo que me diga la persona como tal, lo que cree él, sino es sobre evidencias o hechos. Muy importante, ¿ah? Esto es inclusive una evaluación hasta más importante que las demás. El recurso humano solicita la información sobre el desempeño del empleado al supervisor y el experto prepara una evaluación que se basa en esa información y que envía al supervisor para que la verifique, analice y discuta. Primero con el experto de capital humano y luego con el empleado. Permite evaluar realmente las causas y hacer un diagnóstico para poder planear junto con la supervisión los medios para su desarrollo y acompañar el desempeño del empleado de manera mucho más dinámica. ¿Bien? Entonces, acá hacemos, ojo, las preguntas. ¿Bien? En este caso tenemos una escala de tres. De más que satisfactorio, satisfactorio, estamos diciendo que cumple, y insatisfactorio. ¿Bien? Sobre la evaluación inicial, hacemos las preguntas. ¿Por qué fue satisfactorio o insatisfactorio el desempeño? ¿Qué motivos pudo justificar este desempeño? ¿Qué asignaron responsabilidad? Finalmente, con el tema de acompañamiento, ¿no? ¿Recibir al empleado nuevas oportunidades de mejora o más? Entonces, sobre todo ese tema, se hace esa evaluación. ¿Bien? Estos han sido los métodos de evaluaciones individuales. Ahora les vamos a mostrar los métodos de evaluaciones grupales. ¿Bien? Que realmente nos va a servir para ahorrar recursos. Acá queremos comentarle los enfoques de la evaluación comparativa en sí. En este enfoque de evaluación comparativa, podemos utilizar distribución forzosa, establecimiento de puntos, comparaciones pareadas también, ojo, establecimiento de categorías y más. ¿Bien? El primero, establecimiento de categorías. Estamos haciendo acá, ojo, grupales. El evaluador clasifica a sus empleados en una escala de mejor a peor. ¿Bien? Acá sí hay que establecerlo de mejor a peor. Este evaluador coloca a todos los empleados provenientes en un grupo en el orden de su desempeño general. ¿Bien? Se entiende que el 1 es el que tiene mejor desempeño y el 20 es el que tiene el menor desempeño. El mejor empleado se clasifica en el nivel más alto y empleado más deficiente en el nivel más bajo. La comparación por pares es una variación del método de clasificación en la cual el desempeño de cada empleado se compara con el de cualquier otro empleado dentro del grupo. Entonces, yo hago la pregunta. El 1, el empleado número 1, ¿qué tan buen desempeño tiene en comparación con el 2, con el 3 y así hasta el 20? Este empleado que recibe el mayor número de comparaciones favorables recibe la calificación más alta. Entonces, hacemos una pregunta, ¿no? De qué tanto esta persona tiene el desempeño comparado con otra persona. Y el que tiene más respuestas favorables tiene, ojo, la clasificación más alta. ¿Bien? Luego tenemos el método de distribución forzosa. ¿Bien? Muy parecido al anterior. Se requiere que el evaluador asigne a los individuos de un grupo de trabajo a un número limitado de categorías. ¿Bien? Bien, similares a una distribución normal de frecuencias. Ustedes han visto en estadística lo que es esta distribución normal, de dirección estándar, probabilidades como tal. Se hace, ojo, una distribución estándar del desempeño. Tenemos acá el 10% superior, 20%, 40% intermedio, 20% y el 10% inferior. ¿Bien? Todos estos suman 10 de 100% en una campaña de GAUS. En esta campaña de GAUS vemos que la mayoría se clasifica en el promedio intermedio, en el parámetro intermedio. Ahí tenemos al señor García, Treviño, Ricalde, el señor Miranda, están ahí dentro de esta metodología de distribución forzada. ¿Bien? Aquí facilita la elaboración de presupuestos y protege contra los administradores débiles que son demasiado tímidos para deshacerse de los empleados deficientes. Porque vemos en este caso que este señor blanco realmente tiene un desempeño inferior como tal. ¿Bien? Si nosotros no hacemos esta separación por niveles, realmente, o sea, bien separado por escalas, podemos inclusive ponerle a este señor blanco como intermedio. ¿Bien? Pero sabemos que en el fondo el señor blanco tiene un desempeño inferior. Se considera que las clasificaciones forzosas requieren que los administradores sean honestos con los empleados en relación con qué tan bien ejecutan su trabajo. ¿Bien? Y estos sistemas tienden a basarse en tres niveles. ¿No? Mejores empleados que se ubican en el 20% más alto. ¿Bien? O sea, ya estamos hablando de la parte superior. El siguiente grupo en el 70% intermedio. ¿Bien? Y en el grupo con desempeño más deficiente termina en un 10% o más abajo. ¿Bien? Entonces, acá, una evaluación más estricta. ¿Bien? Y una evaluación real, como podemos ver aquí. Acá hay separación por escalas. Por escalas. Luego también tenemos el método de establecimiento de puntuación. ¿Bien? Realmente, o sea, lo que pasa es que nosotros tenemos que utilizar bien las matemáticas, las estadísticas, el manejo de la información para realmente evaluar. ¿Bien? Vamos a agregar un tema matemático acá. A este método se le conoce el método de distribución de puntos. ¿Bien? ¿Por qué por puntos? ¿No? Porque a los empleados de buen desempeño le corresponde una puntuación más alta. ¿Bien? La ventaja de este enfoque consiste en que pueden apreciarse las diferencias relativas entre los empleados, aunque los factores personales y los acontecimientos recientes continúan siendo fuentes potenciales de distorsión. Vemos aquí que en este caso el señor Gómez tiene 17 puntos, el señor Suárez 14, y debe sumar, ojo, el 100%, debe sumar el 100% o la cantidad del 100% como tal. ¿Bien? Entonces, no es un tema de 20 o nota de 100, 80, 90 y más, sino que al mismo tiempo estos, en una escala de esta cantidad acá, tengo que colocarles y tiene que sumarme el 100%. Muy importante distribuir los 100 puntos entre los subordinados de acuerdo al desempeño individual que hayan mostrado. ¿Bien? Por ejemplo, si hubiéramos hecho una evaluación sencilla, el señor Gómez le hubiera puesto 90, ¿no? O bueno, si quieren de una escala del 1 al 20, le hubiera puesto 19. Al señor Suárez, un 18. Al señor Rendón, 12, 13 y más. ¿Bien? Entonces, no se puede ver muy bien la calificación, porque para mí yo no sé si con 11 pasan notas o no. Pero la evaluación por puntos es, a toda esta cantidad de personas, que en este caso hay 3, 6, 9, 10, sépararlo por una proporción. ¿Bien? La base para la comparación es, por lo general, el desempeño global. A la izquierda ponemos los 10 empleados y a la derecha, en la tabla de segunda entrada, también ponemos a los 10 empleados. ¿Cómo es que funciona esto? ¿Bien? El número de veces que cada empleado es considerado superior a otro se puede sumar para que constituya un índice. ¿Bien? El empleado que resulte preferido, mayor, número de veces, es el mejor del parámetro elegido. Y aunque sujeto a fuentes de distorsión por factores personales y acontecimientos recientes, este método supera las dificultades de la tendencia a la medición central y fenómenos de exigencia, beniginidad y severidad como tal. ¿Bien? Entonces, vemos aquí que comparamos el desempeño de los trabajadores, el desempeño global de cada empleado con el de los otros en sí. En cada comparación, escribimos el número del empleado que es mejor en la casilla que corresponda. Cada vez que se considere que un empleado es superior al otro, él mejor recibirá un punto. ¿Bien? Esta es la comparación por pares. ¿Bien? Estos han sido los métodos grupales y los métodos individuales en la evaluación del desempeño. Vamos a mostrarles ahora los métodos basados en el futuro. Y aquí tenemos, ojo, lo que es administración por objetivos como tal. ¿Bien? En este punto queremos comentarles, amigos, que uno de los métodos a considerar son auto-evaluaciones, administración por objetivos como dijimos, APO, evaluaciones psicológicas, los ACERME centers, método de escalas gráficas o por conceptos y sistema de evaluación 360 grados. Miren, las auto-evaluaciones. ¿Bien? Esto suele ser muy subjetivo. Cuando los empleados auto-evalúan es mucho menos probable que se presenten actitudes defensivas, lo cual es un factor que alienta el desarrollo individual. Una auto-evaluación es un tema de reflexión. No es que otra persona te evalúe a ti porque puede tener realmente algo contra ti. Es una auto-evaluación de reflexión. En circunstancias en que las auto-evaluaciones se utilizan para determinar las áreas que necesitan mejorarse, puede resultar de gran utilidad este punto. Bien, y bueno, el aspecto más importante de las auto-evaluaciones es que radica en la participación del empleado y su dedicación al proceso de mejoramiento. Bien, acá tenemos, ojos, diversos ejemplos y objetivos. Y acá, todas las frases que se elaboran en la evaluación de desempeño siempre es en primera persona. Bien, auto-evaluación. Escalas, un nunca, regularmente, casi siempre o más, por la frecuencia en que se da. Y tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, ojo que se tiene que realizar en primera persona. Me siento motivado para hacer mi trabajo cada día, ¿no? Nunca, regularmente, casi siempre, siempre, ¿no? Me siento apreciado, recibo reconocimiento y más, ¿bien? Ahí al final, ojo, la gran cantidad de resultados lo puedo ver por las escalas. Donde mayor escalas tenga es una persona que cumple su trabajo de manera satisfactoria, ¿bien? Es una auto-evaluación del desempeño. El APO, este sí quiero que lo expliquemos por separado, ¿bien? Es bastante relevante porque tiene que ver con la organización. Consiste en establecer objetivos a partir de la alta gerencia y hacia los niveles inferiores de la organización. ¿Qué significa? La organización tiene sus objetivos, la empresa como tal, las áreas tienen sus objetivos y el puesto tiene que tener los mismos objetivos de las áreas. Tanto el supervisor como el empleado establece conjuntamente los objetivos del desempeño deseables, ¿bien? Lo ideal es que estos objetivos se establezcan por mutuo acuerdo y que sean mesurables, o sea, vamos a hablar de que sean medibles. Además de medir su progreso, los empleados pueden efectuar ajustes periódicos con el fin de lograrlos, ¿bien? ¿Cómo es que se hace, se determina los objetivos de desempeño por una administración por objetivos? Bueno, hay que definir los objetivos en primer lugar, ¿bien? Esos son los objetivos de la organización. Estos objetivos que salen del plan estratégico. Y luego lo definimos por departamentos y por empleados. Luego planeamos y jerarquizamos las actividades que lleven a alcanzar los objetivos. Si yo, por ejemplo, por el tema del objetivo de aumentar ventas, tengo actividades como implementar un plan de marketing, ¿bien? Incrementar la cartera de clientes, ¿bien? Reducir costos, incrementar el precio y participar en ferias, aumentar eventos y más. Lo tengo que jerarquizar en actividades, ¿bien? Tampoco puede haber una gran cantidad de actividades. Después de determinar esas actividades, hacemos la evaluación periódica. Yo ya voy a definir si voy a hacer trimestral, semestral o anual, para ejecutar estos planes. Y luego evalúo los resultados. Claro que estas actividades tienen que ser medibles, ¿no? Por ejemplo, participación en ferias. ¿Cómo lo veo? ¿Qué indicador yo voy a medir? Por ejemplo, no es número de ferias que participo sobre total de ferias, ¿no? Eso es un objetivo muy, muy básico. Yo voy a ir pensando, por ejemplo, puede ser el número de clientes obtenidos en ferias, ¿no? Sobre total de clientes de ferias, ¿no? Eso me interesa, ¿no? Y si quiero ir más allá, puede ser hasta monten soles de participación en ferias sobre total de ferias, ¿no? Entonces, ese indicador, esa meta, lo tengo que pensar yo previamente. Hay que tener en cuenta, ojo, muy importante para lo que es evaluación del desempeño por objetivos, ¿bien? Estos pasos. Las metas de la organización. Acá tenemos que conversar con la gerencia general, con los gerentes, cuáles son los objetivos que se van a lograr, ¿bien? Objetivos financieros de producción, objetivos de venta, de personal y más. Luego, establecer metas para los departamentos. También, ojo, con la gerencia general, muy importante. Si yo pertenezco a la gerencia de producción, ¿bien? Soy el gerente de producción, tengo que hablar con la gerencia general porque me tienen que aprobar ese objetivo, ¿bien? Estos jefes de departamento retoman dichas metas de la organización. Por ejemplo, incrementar el 20% de las ganancias, ¿no? Y junto con sus superiores, determinar las metas para su departamento. El gerente general realmente aprueba esto. No soy yo como tal, como gerente, ¿bien? Luego, analizamos las metas de los departamentos internos. En mi gerencia de producción, analizamos las metas con los subordinados, ¿bien? Y muchas veces es una junta del departamento a quienes les pide que laboren metas individuales. Muy bien. Si yo como gerente de producción tengo puestos, como por ejemplo, jefe de producción, jefe de mantenimiento y más, tengo especialistas, veo también si estos especialistas pueden lograr la meta. Porque realmente es una meta muy amplia, muy inalcanzable, y no tengo los puestos o las personas, realmente no se va a lograr. ¿Bien? Luego definimos los resultados esperados. Acá proyectamos la meta que vamos a lograr. Dijimos acá, por ejemplo, incrementar el 20% de las ganancias en real año, ¿no? En el año 2023. Luego revisamos el desempeño. Yo, como gerente del área, comparo el desempeño real con el del empleado, a ver si contribuye, y proporcionamos la retroalimentación a cada uno de los puestos. ¿Bien? Acá está clarísimo cómo es que yo hago administración por objetivos en la evaluación del desempeño. Bueno, muchas ventajas tiene esto, ¿no? Realmente motiva a los empleados a los objetivos personales. Los empleados efectúan ajustes periódicos para los objetivos. Una retroalimentación periódica. Lo que es evaluación por objetivos realmente es bueno, porque la evaluación es más controlable. Si yo ya sé que para el 2023 tengo que lograr 20% de las ganancias, entonces, si lo hago trimestralmente, debe ser 5% el primer trimestre, el segundo debe ser 10%, 15% y al final 20%, ¿no? Es más controlable. El empleado puede medir su progreso, no solamente el empleado, también el gerente, y más. ¿Bien? El uso de la POP puede también provocar diversos problemas, como tal. Porque uno de ellos es que si establecemos el objetivo poco claro, o sea, poco medible, muy ambicioso, de repente, afecta a todo, ¿no? Entonces, se tiene que aprobar este objetivo como tal. Por ejemplo, si nosotros redactamos un objetivo como, por ejemplo, impartir una mejor capacitación, no tiene medición. ¿Cómo vas a medir la mejor capacitación? Es, las personas que, qué porcentaje de personas superan los resultados obtenidos, o el rol de la capacitación, sería buenísimo, ¿no? Otro ejemplo, cada año cuatro subordinados recibirán ascensos. Es un objetivo que sí se puede medir, ¿no? En este caso sí, ¿no? Entonces, tiene que ser medible. Segundo, que la administración por objetivos consume también mucho tiempo, ¿no? Porque a veces podemos tener muchos objetivos, y muchos objetivos específicos, ¿no? Y realmente podemos tener una gran relación de objetivos que realmente no contribuyan, ¿no? Entonces, yo tengo que pensar cuáles son esos objetivos pequeños que van a contribuir al objetivo grande, ¿sí? Y también establecer los objetivos con el subordinado muchas veces se convierte en una lucha, ¿no? Porque yo puedo preguntarle a mi subordinado, oye, mira, el tema de los hostos, ¿vas a poder administrarlo o no vas a poder administrarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver si hay compromiso como tal, ¿bien? El APO realmente tiene esta evaluación. Acá tenemos los objetivos a la izquierda, y tenemos que establecer un logro porcentual. Por ejemplo, alcanzar un promedio mensual de ventas de 500.000 unidades. ¿Cómo lo voy a aumentar yo? A través del 10% anual, del 20% trimestral y más. Bien. ¿Qué evaluación lo voy a utilizar a través de eso? Y las observaciones, ¿bien? Luego también tenemos las evaluaciones psicológicas, que se han ido implementando mucho para lo que es evaluación a futuro, o método para ver el futuro. Es un proceso para el cual el psicólogo extrae conclusiones respecto a los problemas de una persona, su inteligencia y su rendimiento. Se realiza por medio de la aplicación de una serie de test objetivos y de una entrevista clínica en sí. Cuando se emplea psicólogos para las evaluaciones del personal, su función esencial consiste en la evaluación del potencial del individuo, ¿bien? Y la evaluación consiste en entrevistas a profundidad en las cuales nos van a decir qué está pasando y qué objetivos tiene que mejorar hacia futuro. Como ventajas, tenemos que el resultado de estas evaluaciones se toma como patrón para tomar decisiones de ubicación muy importante y desarrollo que conforme la carrera profesional del empleado, ¿no? Como desventaja, es limitado, costoso también y más. Porque, inclusive, se puede implementar aquí hasta el coaching, ¿no? El coaching también no es barato, el coaching es caro. Y luego ya tenemos la evaluación 360 grados. Acá, en el caso de la evaluación 360 grados, queremos comentarles que en esta metodología se trata de poder hacer la evaluación de la persona, de los jefes inmediatos, de los pares y del personal subordinado que tenemos en nuestra administración, ¿bien? Para comentarles aquí que pretende dar a los empleados una perspectiva del desempeño para obtener los aportes no solamente de sí mismos, sino también de las personas cercanas al puesto, ¿bien? Pensemos también en el tema de evaluación del desempeño. ¿Cuál es utilizar? ¿Bien? Claro. Si utilizamos 360 grados para todos, esto sí va a ser muy costoso, va a llevar muchísimo tiempo y más, ¿bien? Podemos elegir qué puesto necesitan también, ¿no? Esta evaluación puede ser 90 grados de jefe subordinado, ¿no? 180 jefes subordinados y pares y más. Tenemos que saber elegir la evaluación. Bueno, como objetivos, ¿no? Los evaluadores permiten tener conocimiento de sus diferentes competencias requeridas por la empresa, detectar áreas de oportunidad del individuo, del equipo, de la organización, y lleva a cabo acciones precisas para mejorar el desempeño del personal y de la organización como tal. ¿Bien? Acá, por ejemplo, tenemos cómo es que funciona lo que es evaluación 360 grados, ¿no? Sobre mi auto-evaluación, yo tengo tres subordinados, tengo dos compañeros del mismo nivel, tengo un ejecutivo u otro gerente que también me pueden evaluar, y el gerente que es mi jefe inmediato. Tengo acá realmente tres, seis, nueve evaluaciones, ¿bien? Son nueve evaluaciones que hay que tener en cuenta. Bueno, un reporte de 360 grados es como el cual se puede ver la comunicación. Bueno, arriba tenemos las competencias, comunicación, liderazgo, costos y productividad, lo que conocemos, y las evaluaciones que hemos hecho, ¿bien? Sobre ese cálculo, ojo, vemos a través de un diagrama de telaraña qué es lo que tenemos que mejorar, ¿no? Acá vemos a la derecha cuáles son las líneas, ¿no? ¿Qué han opinado mis superiores, mis iguales, mis inferiores, más? Y vemos, por ejemplo, que tengo que mejorar a simple vista lo que es costos y productividad. Capacitación y desarrollo también tengo que mejorar y lo que es motivación, ¿no? Entonces, amigos, acá lo presentamos a través de estos informes. También se le llaman informes semáforos o informes 360 grados. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación, vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también, recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también. Si estás fuera de Perú, como México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países, también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51, ¿ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales, contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda, por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de cuatro años, estamos certificando miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Curier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe Todo en minúcula, todo corrido, sin espacio para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tenés también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías. Ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados, los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias. Ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.